Bienvenidos de nuevo a su canal para creer, soy Malik240586 y como pueden apreciar estamos en La Filminería 2023 veo pocos stands la verdad, supongo yo que es como decía Paco Taibo hubo una excesiva cantidad de cobranza para poner el stand pero pues vamos a ver que libritos encontramos vamos a ver cuántos autores me van a firmar libritos y así vale entonces espero les guste, espero les agrade, comencemos en esta fil sobre todo lo que voy a tratar malignos es recomendarles libros buenos, bonitos y baratos, voy a tratar de recomendarles libros menores a 250 pesos porque si hay unos libros que digo, Dios son un lujo, pero bueno vale vamos a ver que encontramos en esta fila Malignos en el stand del Estado de México, ya está el nuevo libro de Lourdes La Guardia se le reclama a la autora por no avisarme, pero aquí lo tenemos, historia de horror, detectives, sangre, unas mutilaciones, así que de un buen vez vengan y bien barato, 150 pesos, entonces aprovechen ya saben yo recomendándoles libros menores a 400 pesos como los que están en otras editoriales no voy a decir nombres, la parte del diablo, también en el Estado de México, pero vengan sobre todo por esta joya también tenemos despojos de Lola Ancira, otra autora genial, así que vengan, vengan, vengan por estos librazos vamos, vamos a continuar por acá, literalmente es todo donde están, hasta tienen pantallita vale, vengan, vengan, pero bueno caminamos por acá, está en el segundo piso en el stand 1328 Malignos, el de Fortaleza Comics empezamos bien, vean, 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 vean ya saben, Tecolutla, una joya simpatía por el débil, otra de mis joyas vean, 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 vean bajo la piel de la bruja Operación Bolívar ya saben, mi joya, pinche destino y está la otra para que se los firme, eh aquí está destino macabro, vean qué hermosa portada vean, 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 vean la mala hora que lo tenemos también todo lo de Logan Wayne ya saben que lo recomiendo bastante vean, vean, vean literalmente suben las escaleras se dan del lado izquierdo pasando el stand de la Universidad Autónoma Metropolitana y ahí está sale, vamos a continuar explorando la afil ya sí algún descuento o estamos en buen precio pues realmente comparado con los precios que tiene el Fondo de Cultura con nuestros libros estamos como 100 pesos a bajar ah, perfecto porque ya ven yo dándome de topes con libros carísimos que digo pero bueno vengan, vengan, vengan malignos en el stand 1317 editoria de Dalka aprovechen ahí está circo de Eurotex de la señorita Loreta no trajeron la segunda parte amiguis no pero por primera vez en Ciudad de México está Judas el Iscariote que también es el miren también Judas el Iscariote que también está Jolly Roger y Elena ya saben que yo amo esta historia pero le voy a reclamar a Jorge que no te imprime el segundo vean, vean, vean vean qué belleza de noche y otros cuentos veimos Poetas de la Noche vean qué belleza el umbral del tiempo ya saben que amo esta editorial no es porque conozca la mayoría de los autores no, es porque realmente vale la pena entonces vean esta del varón oscuro vean qué belleza y vean hasta tienen playeras aprovechen, aprovechen, aprovechen vean qué preciosidades de novelas gráficas de historias terroríficas y ese de estaré contigo se ve bien fuerte vale, entonces vengan, vengan, vengan se agotan porque trajeron poquitos aprovechen todo lo de Jorge Álvarez Lozano ya saben ya saben en el stand de otro tipo Sandra Becerril La vida de los muertos El silencio de todos los muertos dos joyas brutales Barrer bajo la cama vean qué belleza de horror los arcoiris negros entonces sí, vengan, vengan, vengan vengan, vengan de otro tipo sobre todo por estos dos aprovechen que están estas dos joyas por favor en él está 919 dark and glow press caperucita rojosangre letras malditas y chisme chisme del año se viene anacronía lunar que es una obra de ciencia ficción y horror el nuevo libro de Roger El torturador del abismo ya saben que son joyas del horror indiscutibles entonces vengan, vengan, vengan super gato ya saben que lo amo con locura entonces vengan, vengan, vengan por estas joyas joyas del horror indiscutiblemente aquí están sale entonces ya saben en este están a muy buen precio pero sobre todo vengan por el nuevo El torturador del abismo vean que belleza es en pingüín chicos la joya del horror gótico actual que es donde termina la noche en Estados Unidos le pusieron la siena yo no entiendo porque aquí le cambiaron el nombre pero si disfrutaron gótico de Silvia Moreno García donde termina la noche es lo de hoy también trajeron el nuevo de Michael Santiago entre los muertos estos si exceden el precio que les había dicho de mayores de 250 pero si hacen su guardadito son de los más adecuados dentro del género de terror nuevo moderno gótico la colección de Dune nunca leeré Dune discúlpenme yo no sé de ciencia ficción pero bueno aquí están los de Chichin Liu vean 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 aquí es lo de ficción lo de ciencia ficción tenemos a NK Jemisin a Brandon Sanderson vean esta portada debo de decirle está hermosa aunque no leo a Brandon Sanderson los de Ray Player One de Ray Player Two ya hay reseña de los dos en el canal el silencio de los corderos obviamente el Papa King el exorcista chan 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 cuento de hadas seguimos acá con King ahí estamos vamos a ver de este lado que tenemos aquí les pongo el paneo rápidamente de pingüis el señor pingüino pues bueno les digo o sea no hay no hay gran variedad en esta fila ahora sí pero aquí lo tenemos sale continuemos miren aquí están los dos nuevos de Chichin Lio también vale malignos estamos en el está 916 y ya saben que siempre voy a recomendar a bebé Jaime Jaime Alfonso Sandoval cuentos justos para tiempos injustos una joya morirse de miedo y al mismo tiempo saber lo cruel y triste de una familia Juan y sus sombras de Alfonso Oregel o el nuevo también de Lola es la guarda vean que belleza constelaciones de papel así que por favor vengan por estas joyitas en este están vean 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 miren una intrusa en mi casa este lo amo con locura la niña invisible vean 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 así que si vengan estos están sobre todo por los de Jaime y Alfonso Oregel ya hay platica con el autor en el canal ya saben sale y el de Lourdes y el de Lourdes también muy bueno gracias amigui 505 el nido del fénix por una vida sexy adivinen aquí me encontraré a Guadalupe verá mi amiguis años 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 estás castigado verdaderamente y pues ya saben que aquí tenemos las brujas de Salem ya saben que hay presentación en el canal infamias y horrores vean de Sara ya también ya saben que presentación en el canal y entrevista la mamá más mala del mundo vean tenemos novelas irúticas bien fuerte la circunstancia vean 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 aquí tenemos acá tenemos así que vengan aquí aquí está el editor saludos al editor y vas a estar presentando libros ¿no? si estamos el domingo presentando el proyecto de escrituras mexicanas y es un texto antologías el miércoles también volvemos a presentar y el domingo presentamos también los infantiles el miércoles es el secreto de Cianja ojalá nos puedan acompañar hay reedición hay reedición es un bebé hermoso y pues ahí está feliz no ya saben que siempre apoyo a esta mujer y ya saben que su literatura es sorprendente muchas gracias muchas gracias por estar aquí venga vengan al stand 505 un saludo a ti gracias y también estoy aquí con Mónica y Casa de Mujerón gran autora y pues háblanos de tus novelas de tus libros tengo mis tres novelas son ¿te acuerdas en el hermano? que es mi libro más vendido Mujeres de mis orgasmos que es mi libro más escandaloso la edita es para un funeral y también tengo estos de cuentos Tacones al vuelo que este es un libro es un es un un libro de cuentos y también videolibro porque aparezco yo contando las historias cuando escaneas un código fuerte ajá tengo que son cuentos cortos también la de escenario sexual que también son cuentos cortos tengo el diccionario erótico que son mis definiciones del erotismo pero con un sentido del humor medio negro y sarcástico ok tengo también este que son mis poemas y mis fotos que son todos los poemas de como 20 años y lo tengo en versión de talla y en versión de bolsillo porque hay gente a la que no me interesan las fotos entonces lleven los poemas y tengo también aquí mis cuponeras ok estas son un reinvento que tienen varios años tengo estas que son para que le regales a tu novia novio o prospecto cónyuge pasión amante estas son cosas lindas como para que para cambiarlo por una escena romántica por un viaje por una carta por cosas lindas la guinda es de cosas no tan lindas más perversonas y algunas fantasías pero no tan fuertes y la morada que esta si está fuerte fuerte y caliente para que pues ya tiene más asuntos de intercambios de pareja y más fantasías un poquito más elevadas también tengo libres inresistibles que es un ensayo para ser más libres existibles para enamorarse de uno mismo ay me falta la que ya conoces si ya hay resella en el canal chicos Spring Break Spring Break esta es una es la reedición esta la publicé hace unos 8 años y ahorita la reedite la volví a sacar arte es una novela que está más enfocada para jóvenes y tiene mucho sexo drogas y rock and roll y pues ahora sí eso es todo lo que traigo para esta feria de minería perfecto amigas y está por llegar mi nueva novela en una hora o dos ah bueno entonces ahorita me doy la vuelta vale gracias amigui y adivinen ya llegó el otro bruja hola 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 pasa ver el libro y un buen beso de maru y aparte de escribir de brujas también escribe de literatura infantil vean que belleza maru maru y su amiga sombra cuéntanos ¿qué te platico Malik? pues aquí estamos felices este libro lo vamos a presentar el domingo 5 de marzo a las 7 de la noche va a venir una cuenta cuentos entonces vamos a estar tres autoras de cuentos infantiles Lupita Vera Marcela Fonseca platicando de nuestros tres libros infantiles la mamá más mala del mundo de Lupita Vera los niños y la gran parentisite de Marcela Fonseca y Maru y su amiga Sontra ay que bello ¿de qué va? pues bueno vamos a platicar un poquito de los ojos pero mi libro trata sobre pues cuando descubres por primera vez tu sombra y que te hagas amigo de tu sombra pues al hacerte al amigo de tu sombra pues eres amigo de ti mismo entonces bueno es así como una metáfora la sombra es un personaje tangible pero presente en todos los cuentos así es entonces acá los esperamos que gustas no igual ya saben que a estas mujeres las adoro con locura ya saben no me faltó Sara no me faltó